Las redes sociales son buenas siempre y cuando seas responsable en los mensajes o las cosas que haces en ellas. Las ventajas que tiene usar el internet y las redes sociales son que uno se puede comunicar con personas alrededor del mundo. Aparte de comunicarme con mis familiares, busco videos y juegos. También para ver páginas de arte, temas de interés. Con el internet podemos informarnos de cosas de la actualidad, ver noticias y las redes sociales son como más un medio de contacto. Puedes tener contacto con gente que está muy lejos. Los principales miedos que yo tengo con el uso de las redes sociales es que alguien me pueda decir, que le mande fotos y videos, que alguien me robe mi formación personal. Que me acosen sexual y psicológicamente. Que me hackeen la cuenta y publiquen cosas que yo no he publicado. Que me amenacen. Que terminen fotos tuyas en otros lugares porque me ha pasado. Las redes son un espacio maravilloso para comunicarnos y para compartir, pero también hay riesgos que tenemos que tener en cuenta. La ciberdependencia, el ciberacoso, el grooming, el sexting, el material de abuso sexual infantil. Todos estos son riesgos que están en las redes, que se dan todos los días y ante los cuales los niños tienen que saber cómo reaccionar y cómo obviamente enfrentarlos. El grooming es un monstruo que se hace pasar por todo, que se cambia de nombre, foto, edad. Se habla bonito y gana su confianza y comienza a darte regalos y cosas muy raras, pero no es la misma persona del perfil, si no es otra. Para así ganarse la confianza de niños inocentes que sean menores que él. El monstruo más sí es el que trata de ganarse la confianza para obtener contenido sexual y subirlo o publicarlo a las redes sociales o a internet. Son personas ocultas tras de una pantalla que se ganan la confianza de nosotros los jóvenes para sacarnos información, fotos. Que te chantajeas si no le das más fotos. Ese monstruo me incita al odio, a la violencia y puede llegar a hacer que uno se suicide. El monstruo de ciberacoso es malo porque te hace daño, es grosero y te baja la autoestima. Este monstruo causa problemas mentales y emocionales. Entonces por ahí pasa del colegio a las redes sociales. El monstruo del sexing es el monstruo que nos convence de que le mandemos fotos y videos. Cuando tú le das fotos o confianza a una persona y ella lo usa como para amenazarte. Más que todo para chantajear a esa persona. Entonces le piden la foto, le dan su confianza, dicen que no va a pasar nada malo que es entre esas dos personas y al final ¿qué pasa? Al final pues esa persona se las muestra a todos, a los amigos o a cualquier persona, se ríen y hacen que esa persona pues sufra a veces de depresión y demás. El monstruo de la ciberdependencia es cuando una persona está como muy dependiente de las diferentes fuentes de internet, como las redes sociales, entonces esto provoca que se olvide de sus responsabilidades. Él nos impulsa a estar más en las redes sociales que en la vía real. Él lo que quiere es que nosotros estemos dentro del celular, que no le pongamos cuidado a las personas que nos están hablando, que no hagamos tareas, que no hagamos nada. Los niños tienen que saber que lo primero es cuidarse en las redes. Así como cuando uno sale a la calle y sabe que cuando uno ve a un extraño no se le acerca o no reciben a un extraño, es lo mismo en las redes. No agregar a gente que no conocemos, que nuestros papás estén informados de lo que estamos haciendo en redes sociales. También deben tener cuidado con las personas que aceptan en sus redes sociales. Es importante repartir el tiempo para las personas y las redes sociales. Y tampoco dar información a gente que no conoce. Los papás siempre tenemos que estar pendientes y presentes con nuestros hijos en las redes.